19 minutos han pasado de las 9 de la noche, hablamos de minería, Mendoza es sede de un encuentro internacional. Marcelo. Hasta hace muy poco tiempo, un año o quizás un poquito menos, Mendoza ni siquiera figuraba en el radar tantas veces, lo hemos analizado aquí junto a ustedes, junto a nuestros televidentes de cuál es la situación de la provincia y particularmente del país en tema minero. No figuraba en el radar mundial. Sin embargo, en los últimos meses, Mendoza y a fuerza de estar en algunas ferias internacionales importantes, de conseguir cierto grado de licencia social importante también en el sur de la provincia y de adaptar, de acuerdo con los mecanismos científicos de último tiempo, de la última modernidad, se podría decir, todos los proyectos a las 77.22 está en el radar. Mendoza está terminando el año, lo hemos venido analizando a lo largo de los últimos tiempos, con una cumbre minera sostenible, como bien lo explicaba Fernando al comienzo del noticiero. Se ha reunido y está reuniendo, está sesionando en Mendoza lo que se considera, ahí está, en pleno, la mesa minera del cobre nacional. Están los gobernadores de Jujuy, de Salta, de San Juan, de Catamarca y, por supuesto, el gobernador de Mendoza. Todo está girando este debate alrededor de lo que es el Distrito Minero Occidental Malarue. 34 proyectos de cobre de exploración, más otros 29 que están en cartera y aproximadamente unos 130 para finalizar el año 2025. Vemos la crónica de lo que pasó, escuchamos a Cornejo y sobre el final hablamos de San Jorge. Este miércoles comenzó la primera cumbre en Mendoza de Minería Sostenible. El gobernador Alfredo Cornejo recibió a sus pares de Catamarca, Salta, San Juan y Jujuy. Ellos cinco conforman la mesa del cobre. Mendoza necesita agregar más actividades económicas a su hermosa y diversa matriz productiva y necesitamos agregarle la minería sostenible, la del cobre, la de los minerales críticos que se necesitan y es sabido que Mendoza tiene cobre y tiene cobre en cantidad. Un mineral que tiene 10 proyectos actualmente en desarrollo en la Argentina, pero ninguno en Mendoza. En este contexto, Cornejo anunció una probable fecha para la explotación de cobre acá. Y lo del cobre yo estimo que si son positivas algunas de las exploraciones de esta temporada o de la temporada que viene, del verano que viene, del 2025, es probable que en el 2027, 2028, nosotros podamos estar hablando de explotación de cobre. También es cierto que hay un proyecto que tiene aprobada la exploración, que es el proyecto de San Jorge en Las Heras, pero que no tiene aprobada la explotación y que no ha presentado su informe ambiental todavía. Si ese es apurar ese proyecto, probablemente también allí tendríamos, no puedo dar plazos, pero sí tendríamos una explotación un poco más rápida. El 60% de los proyectos de cobre que hay en el país están en San Juan, incluyendo al más grande de todos, que explora cobre desde hace 50 años. Esto, por supuesto, marca un compromiso, desafío hacia adelante. Hoy el cobre y el litio son minerales críticos y, en definitiva, ambos son críticos porque son precisos para la transición energética que se ha acelerado enormemente. Por su parte, el gobernador de Jujuy manifestó su deseo y confianza en que el régimen de incentivos para grandes inversiones impulse aún más los proyectos mineros. El RIGI va a impulsar muchísimo. De hecho, ya hay algunos proyectos que están presentados para buscar la aprobación del RIGI. Seguramente va a haber muchos más. No se van a arrepentir. La minería es muy importante. Los gobernadores no estamos en condiciones de dejar ningún sector productivo fuera de la matriz productiva y la matriz económica. Y la minería va a venir a ayudar a resolver la vida diaria de todos los argentinos, donde esté la empresa instalada. La cumbre se lleva a cabo en el Hotel Hilton y se extenderá hasta el viernes. Se espera la participación de inversores y profesionales de distintas partes del mundo. Recordemos, Fernando, que Mendoza tuvo dos fracasos importantes en su intento por avanzar en la minería metalífera a gran escala. Estamos hablando de lo que ocurrió allá por el 2011, entre el 2011 y el 2012, cuando directamente se sacó del análisis de la legislatura el proyecto San Jorge, que ahora vamos a ver, es el único en condiciones de comenzar a ser explotado en la Argentina. Argentina no está explotando cobre, no está produciendo cobre y está dentro de la segunda o la tercera reserva mundial de cobre, de acuerdo con las últimas estimaciones que existen. Son minerales críticos, junto con el litio el mundo los está necesitando porque hay una transferencia tecnológica importante y se está esperando a la Argentina. En el 2011 no se pudo, en el 2019 aquel intento por derogar la 7722 quedó atrás y avanzó la tecnología y avanzó también la explicación de lo que significa la minería alcanzando la licencia social, particularmente en Malargue. Vamos a mostrar una foto, Fernando, para terminar este comentario. Esta es la foto que está hoy recorriendo el país. Tenemos los ocho proyectos de cobre más importantes que tiene Argentina, de los más importantes a nivel global. Tenemos básicamente el Pachón que está en San Juan. Fíjense ustedes, recién lo decía Cornejo, lo que cuesta explorar en la Argentina y el tiempo que demanda la exploración. El Pachón lleva 50 años de exploración, lo contábamos aquí algunos días atrás. Además, está Taca Taca, con 11.000 toneladas cúbicas de reserva. 15 millones, 15 millones de toneladas de cobre. Está tapando la cámara ahí, 15 millones. Impresionante, de reserva. Fíjate, está Taca Taca, está Mara, son proyectos que están en San Juan, que están en Catamarca, que están en Salta. Los Azules también en San Juan, un poquito más abajo, José María. José María. Filo del Sol también abajo, en el extremo inferior derecho. El altar un poquito más arriba. Y ahí tenemos, en el margen izquierdo, San Jorge, con reservas comprobadas de casi un millón de toneladas de cobre. Ahí lo está mostrando nuestro cursor. Esto es lo que está dando la vuelta a la Argentina y, por supuesto, que en el mundo. ¿Qué dijo Cornejo? Porque no se habla de San Jorge de manera oficial por lo menos 10 u 11 años. Se está esperando la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental para la explotación. El grupo ya tendría básicamente todo más o menos listo para que en cuestión de semanas o quizás un mes o dos meses o los primeros meses del año que viene se presente la Declaración de Impacto Ambiental para explotar, no para explorar. Y en un par de años, arriesgó Cornejo, esto podría estar en explotación. Si es así, sería el primer proyecto de cobre en explotación en Argentina después de muchos años. Gracias.